Sigue vivo? Ahí se queda dormido y... Si, si De acá... De acá no queda, lo puedo atar ¡Viene el tren! ¡No, wey! ¡Está ahí en el tren! ¡No, wey! ¡Caballo, culiao! ¡Córrete! ¡Sí, correte! ¡Caballo, culiao! ¡Salta! ¡Salta! ¡Hoygan, hay un problema! ¡Se va a agarrar el chabón, boludo! ¡Wan se está ahogando! ¡Wan se está ahogando! ¡Sóquenlo! ¡Sóquenlo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va, va, va! Oigan, oigan... ...que hay un problema que... ...el no me delirió de pi... ...pisa, no sé, el lector... ...este sucio, algo de otra manera... ...perme...